Amo lo que veo, amo lo que ocultas, amo lo que muestras o insinuas Amo lo que eres, soy más mío, te amo lo adveno y lo que es mío Amo lo que entregas, lo que escondes, amo tus preguntas, tus respuestas Yo amo tus dudas y certezas, te amo lo simple y lo complejas Te amo lo que dices y lo que callas, amo tus recuerdos, tus oídos Amo tus olores, tus fragancias, te amo el beso y la distancia Amo lo que amas, yo te amo, te amo por amor sin doble filo Te amo sin doble filo, amarte, sé que te amaría, amigo Amo lo que amas, yo te amo, te amo por amor al amigo mío Te amo con orgullo de quererte, porque por amarte yo he nacido